Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí estoy en un nuevo vídeo, ¿cómo está? Y bien, tú lo estoy aquí con mi hermano Pablo Buenas Porque nos va a traer su tag del armario, ¿vale? Es un tag que ya os dije que quería que viese más gente A ver si puedo convencer a mi novia para que también lo haga y amigos míos Y también quiero que vosotros me mandéis vídeos, dejéis en comentarios cuáles es nuestro tag del armario Respondiendo a las preguntas que yo le voy a hacer ahora a Pablo Y ya estás preparado, ¿no Pablo? Sí, sí, estoy preparado ¿Estás preparado? Pues nada, pues vamos a empezar con las preguntas de este tag del armario Que ya sabéis que es un poquito poder mostrar las camisetas que tenemos Y pues dejad un like, suscribíos al canal para que Pablo siga saliendo en esta clase de vídeos Camiseta más nueva, tío Camiseta más nueva La busco y... Bueno chicos, mi camiseta más nueva es esta del Real Valladolid con Jatén Benarfa La misma que la que enseñó mi hermano También tenemos la blanca, pero no la tengo ahora disponible Camiseta, en mi opinión, no me termina de convencer las líneas rojas estas que tiene Pero es más por el jugador que por el equipo Y nada, esta es mi camiseta más nueva Tío, guay, guay Son naranjas, pero bueno Son rojas, tío Son naranjas Ah, pues yo te juro Es que he pensado en esto rojo Camiseta más antigua Bueno, la camiseta más antigua Bueno, obviamente la primera que me pillé Fue esta de Ibrahimovic En el PSG Una camiseta la verdad es que bastante bonita Y creo que aquí cuando Ibra, bueno claro, cuando Ibra se la sacaba también en el PSG Y me parece que conjuntamente viene este rojo con el escudo que es rojo, azul y blanco Con la camiseta y me parece que está muy bonita Camiseta que más me gusta Cambio de percha aquí, chavales No, la camiseta que más me gusta es la del Getafe Pero no está La camiseta que más me gusta, como estáis viendo, bastante rara Yo creo que ninguno la llevará, igual ni la conoce Es la de Toronto, del equipo de la MLS Y todo es por el jugador que estaba en ese equipo Que es Sebastián Llovinco Jugador muy importante para que se llevase la Liga de Toronto Y es una camiseta la verdad es que bastante bonita Camiseta que menos me gusta La camiseta que menos me gusta Es la segunda equipación del Atlético de Madrid que tuvo hace unos años Que es esta azul, que es que no me gusta nada como combina los colores Y no tengo nada más que decir Aparte que el jugador que hay que se llama Antoine Griezmann Os lo voy a enseñar aquí Las letras están yendo También la verdad que acabo muy mal con el Atlético de Madrid Y también influye en que esta camiseta no me gusta Camiseta que más he usado La camiseta que más he usado Y como veis ya veis que el equipo que me gusta mucho es el Liverpool Por las dos camisetas que llevo Es esta de Mohamed Salah Una camiseta la verdad es que bastante bonita Me gusta mucho este gris Y lo he utilizado bastante sobre todo para jugar partidos Y jugar con el equipo que yo juego Y además creo que ganó la Champions con esto No lo sé, no me acuerdo Por eso no lo he dicho Ganó la Champions con esta camiseta Porque fue cuando marcó Manel gol en el Allianz Arena Pero no con esa, ¿no? Con el Tottenham no llevaban esa Toda la roja No, pero digo que ganó Que ganó con... Esa temporada Esa temporada Pero ¿qué pasó? Efectivamente Camiseta más cara que tengo La camiseta más cara que tengo es esta del Atlético de Madrid Y es una de las únicas verdaderas que tengo Lleva mi nombre Aunque sí que es verdad que se fueron las letras Camiseta muy bonita y con la que lloré En la final del Champions contra el Real Madrid Cuando Juanfran de Alpalo Camiseta que no utilizo mucho Y que debería de utilizar más Pero esta es la camiseta más cara que tengo Camiseta más barata La camiseta más barata que tengo Y yo creo que la que menos me pongo Es esta del Mónaco Me la compré por este jugador Que vais a ver ahora cuando dé la vuelta Me la compré por este jugador Por Steven Jovetic Que jugó en el Inter También jugó en el City Y la verdad es que me gustó mucho cuando la vi Es una camiseta que me costó bastante barata Pero no está mal hecha Y la verdad es que por el precio que valió Está bastante bien ¿Cuánto te costó? 9,50 ¿Te costó 9,50? Sí Y la verdad que tampoco es nada No sé cuánto me costó La pediste tú ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? 10,25 10,25 Sí, exacto Está muy bien Mira, toca Toca Métete en cámara Toca Toca esa Toca, toca Oye, se da buena calidad Para solo 10,25 Camiseta que me han regalado Camiseta que me han regalado Bueno, que me ha regalado mi hermano Juan Está ahí detrás de cámara Que vaya carita he puesto Es esta de Pablo Dybala La Juventus Camiseta Que tampoco es que me la ponga mucho Y ahora menos en cuarentena Muy, muy bonita No me termina de convencer Por el nuevo juego de la Juve Que a mí no me apasiona Y la verdad es que me la regaló En un momento muy bonito Que es cuando estaba viendo En la final de Toronto Que es la camiseta que os he enseñado antes Y que ganó Jugador favorito de las camisetas que tengo Esta camiseta va dedicada para mis padres Para Juan y para Mónica Primera camiseta No, no es la primera Pero una de las pocas camisetas Que ha entrado del Barça en casa Y me la compré por este jugador tan especial Que es Filipe Coutinho Ya que no tenía ninguna del Liverpool Pues cuando vino aquí a España Por su paso por el Barça Me la compré No es que es una camiseta que me guste Pero Coutinho me gusta muchísimo Y le pude disfrutar en el Coliseum Y viene la camiseta más bonita del mundo chicos La mejor, la mejor Redobliss Camiseta más falsa Y más barata también Camiseta más falsa Es que es horrible si lo estoy viendo El Homa está mal El escudo creo que también está mal El nombre, bueno, es espantoso Esta camiseta me la quiso comprar Por Santi Cazorla Que estaba haciendo un temporadón Y me llegó esto que Que bueno Tenidla re bien en el canal de Juan Para poder verla más en profundidad Y bueno, esta es la camiseta más falsa que tengo Y con bastante diferencia Y esa ha sido mi tag de camisetas No va a ser eso Camiseta de la que se te hayan ido las letras Camiseta de la que más se me ha ido las letras No es que se me hayan ido muchas La verdad es que esta camiseta me la ha puesto bastante Y como dijo Juan en su tag Hay que tener suerte con las camisetas que te compras Y como te llegan para que no te vayan las letras A mi por suerte solo se me ha ido esta T Y tampoco mucho más Así que verdad que se está despegando la E Esta camiseta es súper súper bonita Llevo con ella cuatro años si no me equivoco Dura mucho Y esta es la camiseta que más se me han ido las letras Como veis he tenido suerte de que no se me han ido muchas Bueno chicos Joder que decidir es decir el vídeo Bueno chicos ya está aquí mi vídeo de tag del armario Espero que os haya gustado Si queréis que esté más por el canal de Juan Dan 6 O que me habrá yo uno Aunque eso lo veo difícil Darle a like y suscribiros Y dejar en comentarios O mandarle un vídeo Para que lo ponga en directo O reaccionen en un vídeo Vuestro tag del armario Un saludo Adiós Adiós